Ubuntu, ¿quién no empezó en Geneo Linux con esta distribución ya legendaria? Y que sigue siendo el buque insignia, el puente principal por el que llegan los nuevos usuarios al mundo de Geneo Linux. El día 20 de abril se lanzó la versión Lunar Lobster 2304 y vamos a ver qué novedades nos trae. Así que vamos con la intro y arranquemos rápido porque van a ser largos estos videos. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos a todos. Soy Francisco Galasso, para los que no me conocen todavía. Y bueno, aquí estábamos, como decía en la introducción, vamos a mirar a Ubuntu 2304. Vamos a mirar todas las versiones oficiales. Quiero mirar todos los escritorios, todos los sabores que trae Ubuntu. Hay sabores nuevos, como Ubuntu Cinnamon. Y hay sabores que no son tan nuevos, pero que yo nunca los había probado. Los voy a mirar por primera vez ahora como Ubuntu Killing. Voy a hacer videos de 3 en 3 porque son 9 sabores en total. En realidad Ubuntu tiene 11. Lo que pasa es que tiene Ubuntu Studio y tiene Edubuntu, que son dos versiones de nicho. No las voy a mirar porque son versiones para un público específico. Así que voy a ver solamente los sabores oficiales, que son en total 9. Con lo cual voy a estructurar los videos seguramente de 3 en 3. Así que voy, vamos a ver Ubuntu, la versión, el buque insignia con Genome. Vamos a ver Kubuntu y vamos a ver a Ubuntu Mate. Así que arranquemos rápido y le metamos. Bien, lo primero que tengo que decirles es que la imagen ISO de la distribución pesa 4.6 GB. Bien, nos recibe el instalador nuevo de Ubuntu, en el que vinieron trabajando, que debuta en esta versión. Esto no es Ubiquiti, así que vamos a ver, el primer punto que vamos a analizar es la facilidad de instalación. Veamos qué cambió. Primero nos pide elegir nuestro idioma. Vamos a darle Instalar Ubuntu. Distribución del teclado. El instalador hasta ahora, si bien no es Ubiquiti, pero está configurado casi gráficamente igual. Vamos a hacer una instalación normal. No vamos a instalar software de terceros ni formatos multimedia adicionales. Esta es una prueba. Tampoco con la partición. Bueno, no me reconoció la ciudad. Ahí estamos. Bien, acá noto algo distinto con respecto a Ubiquiti, que es que nos da a elegir en el instalador qué tema queremos que esté predeterminado. Voy a dejar en claro, a mí me gustan los temas oscuros, pero vamos a dejar en claro porque quiero ver si hay algún cambio. Siempre Ubuntu se presenta con su tema claro. Así que lo vamos a dejar así como está, y vamos a arrancar y vamos a ver cuánto demora más o menos esta instalación. A modo de aclaración veo que también nos va a ofrecer seguramente un pase de diapositivas. Veo que acá hay botoncitos para controlar esas diapositivas como si fuera un PowerPoint. Ahí puedo adelantar. Esto es más o menos como lo que traía Ubiquiti antes. Y lo que sí noto es que la instalación del sistema no me pone en qué porcentaje más o menos va de la instalación. Y la barra no es una barra que me vaya mostrando progresivamente, sino que es simplemente una animación que está corriendo. Simplemente eso. Bueno, vamos a ver cuánto demora la instalación. Esto sí que fue rápido. Interar el sistema en menos de 5 minutos, en 4 minutos 40 más o menos. Fue muy rápido y fue muy fácil la instalación. Pulgar para arriba para Ubuntu y su instalador nuevo, la verdad fue demasiado rápido y demasiado intuitivo y fácil. O sea que para un principiante, la verdad, impecable. Vamos a reiniciar y vamos a entrar al sistema recién instalado. Bien, apenas llegamos, apenas abrimos, apenas arrancamos el sistema, nos recibe esta ventana que dice le damos la bienvenida a Ubuntu y nos ofrece conectar nuestras cuentas en línea, lo cual vamos a omitir ahora. Bueno, ayudar a mejorar. No vamos a enviar información en este momento. ¿Activar los servicios de ubicación para una cuestión de privacidad? Bueno, esto está muy bien. Esto fue algo que se criticó muchísimo a Ubuntu. Fue el tema todo de la telemetría, de esto de que hacían un seguimiento de los usuarios y de sus preferencias en línea, sobre todo en el tema de compras, cuando venía integrado el plugin de Amazon. Bueno, ahora permite que lo activemos o lo desactivemos y por defecto viene desactivado. Y dice que estamos listos para comenzar. Bueno, nos recibe el clásico wallpaper de Ubuntu, en este caso haciendo referencia a esta langosta, a la langosta lunar. El escritorio, bueno, ya sabemos, no hay nada nuevo acá. Es un genome con extensiones para hacerlo lucir como Unity. Y ya esto sabemos que Ubuntu nos tiene acostumbrados. Vamos a ver, antes que nada, vamos a abrir una terminal y veamos si tenemos el Htop instalado. Y no lo tenemos. Y nos ofrece instalar con el sudo de Snap. La primera opción que nos da es que lo instalemos vía Snap y la segunda opción es el APT. Yo lo voy a hacer por APT. Ustedes saben que a mí Snap no me convence, pero de todas maneras veo que está todo muy fluido y están mejorando Snaps y eso es una buena noticia porque Ubuntu, todo el mundo sabe que es una distribución que viene siendo el búsqueda insignia de GNU Linux para los principiantes sobre todo. Así que es bueno que vayan mejorando el rendimiento de Snaps. Perfecto. Ahora sí, Htop. Y como ven, miren el Htop, me está diciendo que la memoria, el uso de la memoria RAM, 833 megas. Esto inclusive en hardware real tiene que ser menor. Así que súper bien, súper bien. Miren el uso de los procesadores. 2%, 0%, 1%. Muy, muy, muy bien esto por parte de Canonical. Veamos. Bueno, tiene el kernel 6.2.0. Kernel súper, súper actualizado. Tiene 1.753 paquetes, de los cuales 9 son Snaps. Pocos Snaps. Bueno, tiene el Genome 44, el último que salió. Me equivoco yo, era Snap, guión, guión, list. Era sin guiones. Ahí está. ¿Qué paquetes Snaps trae? Bueno, tiene básicamente el núcleo Firefox, el Genome 42 está en formato Snaps, los temas, bueno, y la tienda de software, por supuesto. Después del resto son todas integraciones de los paquetes del sistema en sí. Es decir, que mejoró mucho, pero mucho, Snap. Porque para estar usando paquetería, como por ejemplo Genome, en Snap, miren que anda muy rápido y consume muy pocos recursos. Nunca creí que iba a decir esto, pero evidentemente Snap está mejorando y está avanzando mucho. Eso es una muy buena noticia. Fluidez del sistema, perfecta. La verdad que en la fluidez no hay nada para decir con respecto a eso. Facilidad de uso para un principiante. Bueno, si se acostumbra a esta manera que tiene Genome de implementar las cosas, sí, es muy fácil. Es muy fácil. Ahora, el que le cueste sacarse el chip de Windows y sí, se va a encontrar con que es un poco distinto obviamente todo. El paradigma de Genome en ese sentido no es el mejor para los que vienen de Windows. Para eso vamos a ver otras alternativas en otras versiones de Windows. Pero Genome es intuitivo para la persona que no tiene mucho conocimiento de computadoras y tiene poco contacto con Windows y de golpe tiene que trabajar acá. Lo puede hacer perfectamente porque es fácil. Es bastante sencillo. Y bueno, la verdad que es una implementación de Genome muy interesante porque la verdad que funciona todo muy, pero muy bien, muy rápido, muy fluido y estoy en una máquina virtual, no se olviden de eso. Versión de Genome 44, estoy con Wayland y está virtualizado, así que la verdad que bastante bien se está comportando esto. Bueno, vamos a ver los wallpapers y los temas. Bueno, el tema Yaru, el tema Yaru clásico de Ubuntu, simplemente viene instalado eso. Por supuesto, la posibilidad de ponerlo oscuro, inmediatamente aplica los cambios, se comporta muy bien Genome, cambia los iconos también, por supuesto. Y podemos cambiar el color de énfasis. Respecto de los fondos de escritorio, tenemos fondos, la verdad, que están muy lindos. Están muy, muy, muy bonitos. Como nos acostumbra Ubuntu, siempre pone buenos fondos. Tenemos este en gris. Tenemos estas fotografías así que a mí me encantan. Lindos fondos, lindos fondos. Yo por lo pronto voy a dejar el de la mascota. Lunar Lobster. Bien, conclusión. Mirada hiper rápida, porque vamos a ver todos los Ubuntu en este video. Pero como mirada así, en primera impresión, la verdad, me encantó. No pensé jamás que iba a decir esto, porque yo vengo siendo muy crítico de Ubuntu con dolor, porque ustedes saben, el nombre del canal es un homenaje a mi primera distro. Mi primera distro fue de Ubuntu 804 y después todo lo que fue pasando en el medio me alejó de Ubuntu. Pero la verdad que tengo que decir que esto está maravilloso. Facilidad de instalación. 10 puntos. Consumo de recursos. 10 puntos. Fluidez del sistema. 10 puntos. Facilidad de uso para un principiante. 10 puntos. Así que la verdad, Ubuntu 2304 resumen impecable. Vamos al que sigue. Bien, estamos en el clásico instalador de Ubuntu. Acá no hicieron ninguna modificación. Vamos a hacer la instalación muy rápida. Acá la voy a pasar muy rápido, porque esto ya lo conocen todos. Madre mía, Ubuntu también en menos de 5 minutos instaló el sistema. La verdad, una locura lo que optimizaron los instaladores. La imagen ISO de Ubuntu, no sé si lo dije, pesa también exactamente lo mismo que la de Ubuntu con Genome. O sea, 4.6 GB. Vamos a reiniciar y vamos a arrancar en nuestro Ubuntu recién instalado. Bien. Escritorio KDE puro. Qué lindo fondo de escritorio. Muy agradable, muy tranquilo para los ojos, para la vista. Muy suave. La verdad, muy bonito. Vamos a ver los recursos. Vamos a abrir una terminal directamente. Veamos si tenemos el H-TOP. No. Y también el Neo Fetch. Hacemos un H-TOP y vemos que Ubuntu es todavía más liviano que su hermano mayor Ubuntu. Estamos ocupando 771 MB. La verdad, súper bien. Súper bien. El uso del procesador es nada. Nada. Con el sistema descansando, por supuesto. Pero la verdad que gestiona muy bien los recursos, al igual que Ubuntu. Eso está muy, 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 muy bueno. Vamos a abrir una nueva ventana. Y acá vamos a hacer el Neo Fetch. Y lo mismo. El mismo kernel 6.2.0. Acá tenemos 7 snaps y no 9. Y tenemos 1984 paquetes. Está usando el tema predeterminado de plasma. Es decir, acá no hay aditamentos de ningún tipo. Está bastante el plasma directamente tal cual limpio y puro como lo hacen los chicos de plasma. Vamos a ver qué snaps trae instalado. Bueno, lo mismo. El núcleo, el core. Tenemos Firefox. Bueno, trae instalado Genome 42 porque hay aplicaciones GTK. ¿Sí? Obviamente. Y nada más. Respecto de la fluidez, nada que decir. Aparte, muy bonito la transparencia del tema Briss de plasma. Muy, muy bonito. Como ven, todo abre al instante, rapidísimo. Está, digamos, muy optimizado. Bueno, acá tenemos el Firefox. Que esto no lo hice con la Ubuntu. Tendría que haberlo hecho. Este, porque siempre una queja habitual es que el snap de Firefox demora horrores en abrir por primera vez. No fue el caso. No lo sentí que haya demorado tanto. Este, y la verdad, ya viene integrado con el tema de KD, con el tema Briss. Muy bonito. A ver si la segunda vez lo abre más rápido. Y sí. No hay... Mejoraron mucho snaps, ¿eh? Eso es una muy buena noticia. Para los amantes de Ubuntu, para aquellas personas como yo que queremos tanto Ubuntu. Ubuntu y familia, ¿no? Porque yo usé Ubuntu, Subuntu, Kubuntu. Yo creo que probé todas. Hoy voy a... Por primera vez voy a probar Ubuntu Killing y Ubuntu Cinnamon, que es nueva, se incorporó. Es el último que se incorporó. Y Ubuntu Budgie. Después el resto probé todas. Qué bonito el tema. La verdad que precioso. Respecto de la fluidez, impecable. Facilidad de uso. Bueno, facilidad de uso es relativo en entornos KD. Y doy una opinión. Esto es una opinión. Porque KD, como siempre digo, tiene tantas opciones de configuración. Como ven, que un principiante un poquito se puede llegar a perder acá. Puede pasar, quizás no. Con respecto a los temas, bueno, tienen los temas de KDE estándar. Brisa, brisa, brisa. Y este tema Ubuntu, que es un tema brisa con pequeñas modificaciones en los colores nada más. Bueno, versión de KD Plasma 5.27.4. Esto es lo último de lo último. Así que también, y está corriendo en X11. A diferencia de Ubuntu, la plataforma gráfica que eligieron en Ubuntu es directamente X11. Vamos a ver, por último. La verdad que en cuanto a la parte estética del sistema está hermosa. Hermosa. Bueno, estos wallpapers creo que los trae Plasma desde hace más de 12 o 15 años. Sí, estos wallpapers son pero viejísimos. No digo que sean feos, pero sí no están actualizados. Estos son muy, muy, muy viejos. Son los paquetes de wallpapers de Plasma. Los clásicos de Plasma. Hasta ahora no hay ninguno más o menos nuevo. Así que, resumiendo. Bueno, facilidad de instalación, súper fácil y la verdad que también muy rápida. Consumo de recursos impecable, 10 puntos. Consumo de recursos, la verdad que excelente. Fluidez del sistema. Bueno, estamos en un KDE, así que ya saben que cada vez anda mejor KDE. En cuanto a esos detalles. Facilidad de uso. Bueno, no le voy a poner un 10, le voy a poner un 8. Vamos a poner un 8 porque en realidad es fácil de usar, pero cuando ya uno está más cómodo y lleva un tiempo más configurando. Yo siempre digo, si ya dominás lo que es la configuración de XFCE, por ejemplo, con su panel de control, ya estás listo para dar el paso y venir a configurar más a fondo a Plasma. Si de buenas y primeras ponemos a una persona que quiere configurar Plasma, creo que se va a sentir un poquito perdido por la cantidad de opciones de configuración que ofrece. Pero eso no quita que es un sistema fácil de usar, fácil de probar. En cuanto a la personalización y los temas. Bueno, no viene muy personalizado, trae un Plasma puro y duro. Y la verdad que yo creo que no hay que hacerle nada a Plasma. Así como esta es una preciosura. Es precioso lo que hicieron con un tema muy simple, muy lindo, muy suave para la vista. Así que ahí también pongo un 10 puntos. Vamos a aplicarlo. Me gusta, me encanta KUNTU también. Me estoy dando una panzada. Tanto Ubuntu como Kubuntu hasta ahora me dejaron contentísimo. Así que bueno, vamos a ir al siguiente. Ubuntu Mate, la imagen hizo mucho más livianita. 3.5 GB. El Plymouth de Ubuntu Mate creo que no lo cambian hace más de 5 años más o menos. Ubuntu Mate, más allá de que sí nos trae el mismo sonido de bienvenida de que trae Ubuntu, Ubuntu Mate sigue con Ubiquity. Sigue con Ubiquity, lo cual no es mala idea porque la verdad que Ubiquity siempre funciona muy bien. Pero vamos a ver si Ubiquity de Ubuntu Mate es igual de rápido que el instalador nuevo de Ubuntu. Terminó la instalación. Demoró, pero apenitas, un poquito más que las otras dos. Bien, por fin escuché los tamborcitos clásicos de Ubuntu de otras épocas. Vemos que nos recibe una pantallita de bienvenida. Tiene algunos clichés visuales. No sé si lo pueden ver cuando muevo la ventana. Ahí hay unos problemitas que seguramente tienen que ver con el VirtualBox. Bueno, nos da la bienvenida a Ubuntu Mate y lo primero que nos dice es que si queremos mandar información de telemetría. Así que le vamos a decir que no porque la privacidad es importante y veamos que sigue. La clásica ventana de Ubuntu Mate. Para los que no saben, Ubuntu Mate es un fork del viejo Genome 2 que tenía este paradigma clásico de dos paneles, un panel superior. Bueno, acá le pusieron este menú, pero en realidad Genome 2 venía con otro menú que lo voy a buscar y lo voy a poner porque a mí me encantaba. Este es el Brisk Menu. El Brisk Menu es un menú a lo Windows 7. Quizás también para las personas que vienen al mundo de Ubuntu Mate se sienten más cómodos. Pero yo quiero este menú porque este menú es el que traía Genome en sus albores. Vamos a eliminar del panel este applet y vamos a mover. Ahora sí. Y bloqueamos el applet. Eso es lo que tenía Genome. Que el panel, si uno quiere, lo puede poner vacío y ir agregándole las cosas que uno quiere de esa manera. Y tenemos el viejo menú de Genome. Es un menú de cascada que tenía separado las aplicaciones, los lugares y el sistema. Tanto lo que es configuración, centro de control, etc. Y el apagado del sistema. Más allá de que acá también está el applet de apagado. El reloj es un calendario muy simple. Donde se pueden añadir eventos pero sin que se sincronicen. No se sincronizan. El applet de sonido. Entre las notificaciones y el de red. En el panel inferior tenemos el botón de mostrar el escritorio. Las ventanas. Que esto está con una composición muy básica. Ahora se los voy a mostrar. Y el selector de áreas de trabajo clásico. De cuadraditos. Y por último la papelera. Así venía Genome 2. Y los que conocimos Genome 2. Después a partir de esto empezamos a tunearlo. Como siempre hacíamos. Y nos encantaba hacer eso. Así que bueno. Volviendo a la pantalla bienvenida. Tenemos esta pantalla donde nos hace una introducción. Con todas las animaciones muy bonitas. Vamos a ir viendo todo lo que nos dice. Bueno. Punto flojo. Si ponen esto. Tenían que ponerlo en los idiomas. Donde uno termina instalando. En este caso castellano. Estaría bueno. Uno como usuario se siente más cuidado. Si estas cosas toman la precaución. Por supuesto. Son proyectos comunitarios. Y no siempre tienen traductores. Bueno. Tenemos acceso a la tienda de software. Y esto es un clásico de Ubuntu Mate. Que es el Desktop Layout. El Desktop Layout. Es básicamente un cambiador. Lo que hace es cambiar los paneles y demás. Agregando alguno que otro programita. Como puede ser Planck. Para tener una apariencia a otros sistemas operativos. Como el caso de Unity. Ahí está. Ven que se colocó a la Ubuntu. Así era Unity. No tiene menú global. Eso sí. Pero más o menos. Se parece bastante a Unity. Esto que es muy parecido a Windows. A Windows XP le diría. A Windows 2000. Y esto que vendría a ser más parecido a el sistema de la manzanita. Este sí debe tener el menú global. Ahí está. ¿Ven? Eso está bueno. Hay mucha gente que le gusta hacer uso de este panel por ahí tan grande. Poniendo el menú ahí. Y ganando espacio vertical. Este. Me cambió la disposición de los botones. O sea que lo hace todo desde un botoncito. Yo voy a volver a la disposición familiar. Obviamente me va a sacar. Y me va a volver a poner el Brisk Menu. Con el que ellos configuran por defecto. Bueno. Vamos a abrir una terminal. En este caso la terminal de Mate. Bueno. Ubuntu Mate ya trae instalado tanto H-Top. Como NeoFetch. Recursos. Ubuntu Mate está ocupando también nada de uso del procesador. Pero nada. Nada. Cero por ciento. Y 629 megas de memoria RAM. Es un sistema muy liviano. Aunque yo las últimas veces que probé Mate. Ya sea en Ubuntu Mate o en Linux Mint. Últimamente venía cada vez más pesadito. Para mí no justificaba usar Mate. Porque venía cada vez haciendo un uso más grande de los recursos. Veo que han mejorado eso. Porque otra vez estamos debajo de los 700 megas. Estamos en 629. La verdad que bastante bien. A ver el NeoFetch. Y el NeoFetch nos dice. Que tenemos 2.124 paquetes. O sea que Ubuntu Mate trae más paquetes. Y trae más snaps. Tiene 11 snaps. Inclusive más que la versión del buque insignia. Más que Ubuntu. Bueno. Trae Marco como gestor de ventanas. Y lo dicho. 668 megas. A ver. Que snaps nos trae Ubuntu Mate. Tiene más snaps que Ubuntu. A ver. Que tiene. Ah. En la tienda de software de Ubuntu Mate. Que se llama Software Boutique. Está en formato snap. Lo mismo que el programita que les mostraba recién. De bienvenida. También está en formato snap. Esos son los dos programas adicionales en snap. Que trae Ubuntu Mate. Vamos a abrir un par de cosas. Porque quiero ver como está la fluidez. A ver. Vamos a ver el gestor de software de Ubuntu Mate. Tiene unas animaciones muy bonitas. Y acá estamos. La verdad que se ejecutó súper rápido. Para hacer un snaps. Vuelvo a decir lo mismo. A insistir con lo mismo. Evidentemente. Se pusieron las pilas con los snaps. Porque están andando muy pero muy bien. Vamos a ejecutar Firefox. Y ahí está. Está mucho más rápido que en otras versiones. En eso no hay ninguna. Pero ninguna duda. Navegador de archivos. Este es el navegador de caja. Navegador de archivos. Que es un fork del viejo Nautilus. De Genome. Genome 2. La verdad que lo siento también bastante fluido. Más allá de algunos glitches que estoy notando. Que tiene que ver también con el compositor de Ubuntu Mate. Eso también es así. Vamos a abrir el centro de control. A ver, a ver, a ver. Acá está. Mate Twig. Acá. Voy a poder elegir el compositor. De las ventanas. O por lo menos ahí está. Gestor de ventanas. Tengo. Miren. Esto es nuevo. Puedo elegir. A ver. Siempre se podía elegir el compositor. Pero acá veo que han puesto el compositor Picon. Picon es un compositor que es un fork de Compton. Y que es un fork que permite varias cositas interesantes Picon. Vamos a poner. Vamos a probar. Lo que pasa es que en algunas cosas puede fallar. En algunas cositas puede fallar. De hecho. Sí. Acá veo como que está con un glitch. Vamos a ponerlo con el GLX. Sí. Está sin composición. ¿Ven este marco negro? Es porque no tomó la composición. Veamos ahora. También. Estamos en la misma situación. Vamos a ver la híbrida. Me parece que también. Sí. No, no. No está funcionando bien. Lo curioso es que la última vez que usé Ubuntu Mate. La opción es que daban era usar marco. Pero con Compis. Compis era un gestor de composición. Que se caracterizaba por dar muchos efectos. Era una cosa ya demasiado sobrecargada de efectos. Tenías para hacer el cubo de escritorio. Poner este aspecto. Que para cerrar la ventana. Se desvanezcan con una llamarada. Cosas así. Muy, muy bonitas. Pero la verdad que pocos útiles. Pero era muy usado. Ahora veo que han sacado. Ese gestor de composición. Y lo han sustituido por Peacom. Pero me parece que no está funcionando como corresponde. Así que vamos a dejar el que viene por defecto. Que este sí anda perfecto. ¿Sí? Bien. Quiero ver. ¿Qué versión? Nos trae de Mate. 1.26. La última también. La última. Más allá de que Mate es un escritorio con un desarrollo un poco más pausado. Pero estamos con la última versión de Mate. Vamos a ver por último. La parte estética. Vamos a cambiar el fondo del escritorio. A ver. Primero vamos a ver los temas. Por lo pronto tiene todas las versiones de Yaru con todos los colores. Tanto versión clara como versión oscura. Y además viene con el tema New Mix. El tema New Mix es un tema que a mí me encanta. Miren. A mí me encanta. Es plano. Pero es muy bonito. Me gusta mucho. A ver cómo. Sí. Tiene el tema New Mix y los iconos New Mix. Pero también está para los que les guste el tema de Ubuntu. El Yaru Dark. El Yaru Dark no está mal. No está nada mal. Sí. Cambia el tema súper rápido. Y por último los fondos. Tiene los mismos fondos de Ubuntu más los fondos clásicos de Ubuntu Mate. Con el logo, las fotos y las imágenes. Está por ejemplo también clásico de Ubuntu Mate. Y un montón de fotos de este... Bueno. Esto... Este más que una langosta pero es un cangrejo. Y la luna. Están buenos. Están buenos. Quizás a algunos no les pueda gustar. Pero están buenos. Esto que es Star Wars. Esta es la nave del Mandaloriano. Para la temporada 4. Bueno. Se pusieron más las pilas con los wallpapers de Ubuntu Mate. Que los propios de Ubuntu. Pero sí. Estas fotos están maravillosas. Estas fotos están muy... Pero muy buenas. Es más. Esto me hace acordar a un paisaje que tenemos acá en mi provincia. Muy parecido. Muy... Están buenos. Están buenos. Así que... Bueno. Amigo Ubuntu Mate. Esto es una opinión personal. Es un entorno que no me convence. Pero tengo que decirlo. También. Hasta ahora. Estos 15 minutos que voy usando. No estoy encontrando ningún inconveniente. Todo funciona bastante bien. Bastante, bastante bien. Y fluido. Y fluido. La verdad que fluido incluido. Incluido Firefox. Abre todo sumamente rápido. La verdad. Bien. Bien. Bien también por un punto mate. Entonces resumiendo. Facilidad de instalación. 10 puntos. Porque es el clásico Ubiquiti. Así que es muy sencillito de instalar. Consumo de recurso 10 puntos. Inclusive. Por lo menos desde mis experiencias anteriores. Bajo un poquitito. Lo están cuidando un poco más a ese aspecto. La fluida del sistema. Sí. Perfecta. También. Puede no gustar. Lo que es la composición que trae por defecto mate. Pero la culpa. Digamos. Es. El entorno del criterio mate. Trae ese gestor de composición. Que no tiene la misma. El mismo brillo. Que trae. Qué sé yo. KD plasma. Genome. U otros. Así que eso. No es culpa de Ubuntu. Sino más bien. Un enfoque que tiene. El desarrollo del mate. En sí. La verdad que el sistema es fluido. ¿Sí? O sea. Miren. Hablé rapidísimo. Es. Este. Miren. Es una cosa. Impecable. Así que. Hay que poner un 10 puntos también en eso. En cuanto a la facilidad de uso. Y sí. Mate es muy fácil de usar. Mate es un sistema muy fácil. Y además tiene esa opción de poner los distintos. Layouts. O sea. Va a ser lo que se parezca a macOS. O que se parezca a Windows. O que se parezca al viejo Genome. O a Unity. Así que no. Con eso no hay. Se lo hacen mucho más sencillo para que la gente se acostumbre a visualmente al entorno del cual venía. Así que no hay problema. Así que. Y tiene software obviamente muy actual. Así que la verdad que tengo que decir que Ubuntu Mate pasó la prueba. Por lo menos desde mi punto de vista. Por lo menos desde mi punto de vista. Ubuntu Mate pasó la prueba. Conclusiones de este primer video. La verdad me voy muy contento. Pero muy muy contento. Porque ustedes saben que yo a Ubuntu le tengo un cariño muy grande. Muy grande. De hecho. El nombre del canal es un homenaje a mi primera distro. A mi primer Geneo Linux. Este. Que fue Ubuntu 804. Hoy ya estamos en la 2304. Y en el medio. Yo me distancie un poquito de Ubuntu. La verdad que venía siendo muy crítico. Y tengo que reconocer que esta versión me ha sorprendido para bien. Me han sorprendido los snaps. Me han sorprendido. Veo que todo funciona mucho más fluidamente. El nivel de uso de recursos lo han bajado. Con lo cual me encanta eso. Porque lo hace más accesible a todo el mundo. Muy cuidada. Muy detalles. Muy pulida. La verdad me voy contento. Ubuntu y Kubuntu. Digamos. Por ahora. Allá arriba. 10 puntos a las 2. Ubuntu mate. La verdad que anda bastante bien. No me gustó el hecho de que. Implementaron Peacom. Como una alternativa de compositor. Y todavía está un poquito verde. No termina de aplicarse. Y la verdad que es una lástima. Porque Peacom es un compositor muy poderoso. Y si se hubiesen tomado un poquito más de tiempo. Por ahí lo pueden implementar. Y quedaría muy pero muy lindo. De todas maneras. Eso de poner varios compositores. Es algo que no me parece. No estoy de acuerdo. Creo que con un solo compositor. Alcance y sobra. Sobre todo para el usuario que recién llega. Que por ahí empieza a tocar esas opciones. Y de golpe el sistema deja de funcionar como debería. Y es una sensación negativa. Entonces es mejor a veces poner poco. Pero que funcione bien. Y no agregar funciones. Y agregar cosas que en definitiva no están todavía muy cocinadas. Pero fuera de eso. Hubo un tomate. La verdad que lo vi funcionando muy bien. Muy bien. Muy fluido. Y bastante ligero. Así que también pulgar para arriba para hubo un tomate. A pesar de que es un escritorio que a mí no me gusta. En el próximo video vamos a seguir revisionando las demás distros. Como les dije al comienzo. Vamos a hacer de tres en tres. Porque son muchas. Así que nada. Quédense atentos que ya sale el siguiente video. Les mando un fuerte abrazo. Suscríbanse. Denle a la campanita. Pásen la voz. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau.